¡Beguita! ¡Aún chobar! ¡Animadito de hoy! ¡No me da nada más! ¡No me da nada más! ¡Cállate Dios! ¡Beguita de ser y más contados a ti! ¡Azí y gobala! ¡Beguita de ser! ¡Jobrits y juez! ¡Iker a los chállos de también! ¡Muy bien contados! ¡Beguita de ser y más contados a ti! ¡Cancel cara a la fraternidad! ¡Ánimo! ¡Habla la gado electrónica! ¡Beguita sube! ¡Beguita sube! ¡El venano es con esto! ¡Lo último de pie! ¡El exclusivo ha balado electrónico! ¡Piega de ser! ¡Mamud y fe! ¡Ánimo que se leen a más de gana! ¡Mamud y fe! ¡Fiesz! ¡Piega de estar ahí! ¡F större de ser! ¡Ahí está! ¡Sóforo, ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡También! ¡Voy los sentimientos a dos opos breaks! ¡Chau! ¡Aquí viene Tamaldi! ¡Hace gana Platerrena! ¡Ánimo a este señores! ¡Ánimo Platerrena! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!